Hola familia, bendiciones por aquí yo vistiéndome que me voy tengo calor porque estoy adentro de la casa les quería mostrar este abrigo para decirles algo después cuando yo esté Dios mío cuando yo esté allá afuera bueno, espero que se encuentren bien, que se encuentren muy bien, que Dios les bendiga, que tengan una semana muy bonita déjenme buscar cosas que me faltan unas medias para ponerme con las botas les quería bueno, lo que les quiero comentar del abrigo este se los voy a decir ahora cuando salga porque todavía me falta poner la melodía que está sentadita ahí esperándome y me falta ponerle entonces la ropita a ella un minuto le voy a poner este gorro ay Dios mío bueno, lo voy a poner en gorro y y eso no sé ni qué temperatura hay realmente gorro bufanda en el cuello y qué más le tengo que poner las manoplas ya, todo se está de adelante vamos, que todo está de adelante por aquí estoy tejiendo se los muestro después y les muestro el resultado final me voy porque me ahogo tengo que hasta hacer la comida son las 5 de la tarde vamos Melody son las 5 de la tarde ya vamos de salida apúrate la niña todavía no está bien del todo del 100 pero yo no sé si estaré bien o mal pero yo también pienso y siento que ella debe salir y relajarse porque ella no sale desde bueno, desde la última vez que ni sé cuándo fue fíjense hace hace cuánto tiempo pasado yo creo que fue desde su cumpleaños y al otro día que también la llevé a jugar bueno vamos Melody apúrate entonces ya nos vamos no sé ni qué temperatura hay pero bueno como estamos bien cubiertas apúrate mami que va a empezar a nevar otra vez ah no se está derritando yo ni sé ya dame la mano ahí debe ser eso que a alguien se le quedó yo siempre miro para arriba cuando vengo por acá porque la vecina de al lado siempre está en la ventana y no velando a uno pero más o menos como decirle está pasando tiempo en la ventana ahí va Melody con las boticas esas que se las puse porque se está descongelando no que haya hecho ah no lo que está es nevando no lloviendo no ven por aquí mi hija no empiece a jugar con la nieve que te vas a mojar los guantes yo no traje otros de respuesta ahora vamos juega con la nieve después vamos a buscar el chupa chupa miren esta loca por por comer chupa chupa pero yo no le doy mucho chupa chupa porque eso es malo las caries todo ese sistema que miren a mí tengo esta carie y no he podido ir ni al médico al dentista pero bueno ella tiene carie no he podido ir porque siempre que uno ha tenido el dinero viene otra prioridad pero bueno ya iremos en algún momento y me arreglaré ese problema que para mí es un gran problema que les iba a decir yo miro para el piso señor ustedes me ven que yo camino con ustedes y miro para aquí para allá pero es que estoy buscando en el piso porque me puedo encontrar fácilmente cinco mil o diez mil rulos fácil si Dios me los pone por ahí no quiero que se los quita a nadie pero bueno una persona que tenga sucesión vaya que sean para mí ya que les iba a decir no sé si está haciendo mal estaba gritando porque es que tengo los oídos tapados disculpen si sienten que grito no sé si se ve bien o mal en traer la niña pero bueno siento que también necesita respirar el aire fresco de igual forma no tiene frío en las manos no tiene frío en las manos ella va súper abrigada le voy a comprar un chupa chupa porque me está llorando por un chupa chupa y yo nunca le compro chupa chupa nunca 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 por el tema de las caras por el tema del azúcar a veces le he dado cosas que que igual tienen azúcar pero no no he sentido que sean tan malos como el chupa chupa pero al final es malo igual pero bueno ella es una niña y hoy me empezó a llorar mamá un chupa chupa de corazón dice y entonces le voy a comprar un chupa chupa de corazón ahí todos los comentarios respecto a este tema que ustedes me puedan orientar porque yo soy madre primeriza y a veces hay cosas que no sé o bueno no solo quien sea madre sino una persona que sepa sobre sobre eso me puede decir que piensa de lo que les acabo de comentar yo acepto dame mija dame acepto ahí está contando acepto todos los todos los consejos siempre y cuando sean cariñosamente o sea con respeto y los que son sin respeto que nada más que me han hecho una sola vez para ser sincera porque no me gusta inventar polémica ni que me hicieron tal comentario si no me lo hicieron no me lo han hecho gracias a Dios igual lo que trato es como que de analizar lo que me diga un mal comentario la única vez o dos veces nada más que han sucedido creo que son dos no sé bueno trato como que analizar quizás esa persona en esa mala actitud tenga lógica algo que me diga o lógica para mí entonces lo otro es acecharlo la verdad no me pongo a hay tantos problemas en el mundo para estar enfocado en los malos comentarios y esa historia bueno hablando de historia ok esa señora fue la que me tocó la puerta ahora preguntando si mi mamá estaba ahí bueno algo de la mamá seguro que ella se confundió fue una señora que me tocó la puerta y pues me estaba preguntando sobre eso pero bueno lógicamente se confundió les estaba diciendo de este abrigo porque yo les quiero decir a veces cosas y siempre se me va la idea ahora les voy a comentar del abrigo uy aquí está ah mira no hay salchicha que a Melody le gusta que lástima no hay salchicha mamá vamos vamos a buscar el chupa chupa de qué de corazón vamos he comprado pan pan negro para mí que dice que sin levadura y sin no sé qué más de gente de fregar arroz y estas papas que Melody está haciendo como el cangrejo ¿cómo hace? ¿hace así? sí ah bien dale vamos vamos a pagar y a buscarle tú las quieres llevar tú bueno coge cada cual con su problema dale 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 ahora estoy acomodando el mollo oigan con 265 rublos compré un kilo de arroz compré unas papas de Melody les compré ¿qué más compré? compré pan para laser pan para mí porque yo me estoy comiendo el negro sin levadura y a veces a veces casi siempre como hice la canción a veces no casi siempre bueno dame la mano y y saben que cuando salgo con menos dinero así con el dinero contado así que sé que no puedo gastar más que eso como que me va mucho mejor compro más cosas y cuando voy a un ejemplo con 2000 rublos me siento como que presionada de que son 2000 que rápido sacaban oigan rapidísimo que sacaban por eso es que me gusta salir con poco bueno vamos ahora a aquí al fish price que vengo a comprar algo que déjenme hacer memoria porque se me olvidó ah ya vengo a comprar bueno desde gente de fregar ya compré lo que voy a comprar es unas confituras para la niña porque no había chupa chupa de corazón siempre dale siempre me pasa el hongo con la vuelta que es esta vamos Melody Melody vamos ay Dios ella está mirando el perrito vamos para allá para el fish price mire ahí está todas las cositas la verdad que casi no se ha vendido nada pero bueno se venderá nosotros llegamos acá y todo el mundo es un amor con nosotras saluda Melody saluda la señora Melody dale una Melody oh thank you thank you melody you're welcome di spansky ay no ya todo llega ya todo llega para anglés shoot shoot bye bye como tú dices en inglés bye 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 gustarla no no que gustaba no 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 vengo a comprar otro hilo para el vestido este no es tan fino Como este Pero como es como un vestido Quiero que me quede más cubridor Y por eso voy a comprar uno Bueno, no venía esto, pero ustedes ya ven Que uno se va así en la vida a veces Por otros caminos Navidad ¿Viste? Miren qué bonito Ah, la caja de regalos ¿Es eso lo que tú miras? Se dice caja Así, muy bien Dale una galletita Pasiva ¿Qué les decía? El hilo El hilo Parece grueso, pero realmente está suavecito Está rico, es de bebé Para hacer ropa, juguete Y bueno, como aquí tampoco cae un calor así Por lo menos lo que yo he sentido en estos dos años Un calor tremendo Entonces, nada Voy a terminar con este vestido Al fin les voy a hacer el cuento del vestido Señores, miren, no es por nada Pero cada vez que nosotros entramos aquí Todas las personas a nosotros nos quieren De verdad Ay, qué lindas están estas bufandas Y qué baratas Todas las personas nos quieren Te los digo así, de verdad Gracias a Dios Es que las personas nos ven Y como que nos quieren Sí, una caja Una caja de regalos Yo ahora pagué Pero voy saliendo la cuenta Trescientos Más tanto, tanto Y así Iba a comprar otra cosa Pero por los pelos Por los pelos pasó esa tijera Esa Escucha para mí esa tijera Esa tarjeta Por los pelos Yo no sé ni cómo pasó, la verdad Pero bueno, pasó Lo importante es poder pasar Y que compré Lo que me hacía falta Y el hilo que me faltaba Eso es para grabar largo para el canal Y también así yo me entretengo Porque, oiga, no es fácil estar en la casa Que yo me paso tres, cuatro días Sin salir, lo más A veces Cuando empieza la nevada fuerte Y así yo me entretengo también Les quería decir del abrigo Vamos, Melody Dame la mano El abrigo Este abrigo A mí me gusta mucho Cuando yo llegué aquí a Rusia Que recogíamos la ropa en la basura Bueno, se escucha feo Pero es así Yo veía a las muchachas jóvenes Con estos abrigos así bonitos Y la cinta Y bueno, cuando en ese momento llegamos Yo veía dos mil rublos Era un gasto como que innecesario Lo que les estaba diciendo Yo veía a las muchachas jóvenes Con este estilo de abrigo así linda Así vestida Y yo, para serles sincera Yo agradecía lo que tenía Porque es que siempre que nos faltaba algo Cada vez que Vaya, las cosas iban apareciendo Pero yo sí también tenía ese sentimiento De que yo también me quiero poner ese abrigo Me gustaría vestirme así Más moderna Y con las cosas que se vean un poquito más nuevas Y bueno, para ser sincera Sí tuve ese sentimiento De querer yo también Tener esas cosas tan bonitas puestas Y bueno, nada de este abrigo Me lo regaló No sé si se acuerdan el día Que yo fui al cumpleaños De la mamá del niño que yo he cuidado El cumpleaños era del niño No de la mamá En fin La vecina de ella Me dijo Ay, yo tengo un abrigo De cuando yo estaba embarazada Y yo ya no lo uso Y bueno, te lo voy a dar Y miren, perfecto el abrigo Y bueno, ya con lo que tengo Voy a tirar Todo el invierno Y así se ve Se ve el barrio Baila Melodí ¿Cómo se ve el barrio? ¿Cómo se ve el barrio? Ella es actriz Pero de la televisión Rusa Dame acá Dame acá Dame acá Tú eres de la televisión rusa Está lista la comidita Hice pollo, arrocito y buena ensalada Acá está la mía Le dicen, no ha llegado ¿Qué te pasó? ¿Te pica ahí? Son las 7 de la noche Y bueno, por aquí tengo tremendo reguero Porque estoy limpiando Al final no pude terminar de tejer Y es un desorden todo esto Yo que quería tejer, pero bueno, tengo que limpiar Al fin terminé de limpiar Aunque eso no se ve muy organizado Pero es toda la ropa que se ha lavado Pero bueno, ya el piso está limpio Los baños están limpios La meseta está limpia Lo único que yo siempre dejo es esos pañitos ahí Que son desechables Pero yo los uso como dos o tres veces Hasta que se gasten y no puedan más Con su alma Me voy a volver a duchar Por segunda vez en el día Ya Lacer está en la casa Son como las 10 de la noche Y todo siempre me pasa lo mismo Yo feliz de esto Que nunca en la vida me he comido esto Nunca, ¿verdad? Un día No, nunca No, nunca Pero el día que más dieta hago Que yo estoy ahí Ahí se aparece el Eicel con algo rico Y como yo le voy a decir que no Vamos a me echar el vestido Mami, esto fue donde estamos trabajando Sí Gracias por traerme la hamburguesa Pero deja Lo que entonces no sé si dejaste la pa mañana Tu almuerzo ¿Hay pa ni? Sí Cómela, Lili Yo voy a recoger la Lili Y mañana sigo tejiendo ¿Qué va? Ya por hoy es suficiente ¿Está rico la comida? Ay, déjame abrirle esto Déjame ponerle el hilo aquí Divino, ¿sabes? Dame, ya quita Ella comió ya hoy bien Ella hoy comió bien, amor Eso bien Ayer le dijera que estaba un poquito Que no tenía muchas ganas de comer nada Pero bueno, ya Ya está ya Ah, también le ayudó mucho que la llevé a la calle, ¿ves? Yo creo que eso la ayudó No, fuimos hasta la tienda y compré Algunas cosas que hacían falta para la comida Para la comida no Para, sí, para el diario normal Y si Y ella quería un chupa chupa de corazón Que está caprichosísimo Como no había de corazón No quería ninguno Ay, Dios mío, qué rico A ver, estas son Las papas Ya están en frío Están un poquito ya extrañas Pero están Veis, se trajeron dos hamburguesas Una, ¿no? Una hamburguesa Ay, que te viene todo separado Veis, siéntate aquí al lado, mamá Vamos a compartir Mira esto Nunca nos hemos Primera vez, dos años en Rusia Primera vez que probamos algo La burger king esa A ver, darle este a papá Sí ¿Cómo usted, Lili? No, come tú también Dar la papá Lleva la papá a su pedazo, muchacho Eso te pasa por estar probando Antes de tiempo Coge, lleva la papá a este Que tenía algo picante ahí Que le dio a ella Nadie la manda estar probando Ah, la papita tenía picante Ah, bueno Mero, y coge esta papita Que se cayó en el piso, ¿eh? Porque yo tenía picante Que le traje Sí, que rico Pero no, no se va a gozar ahora No, no se va a gozar Me coge eso del piso Y bota en la basura, mi amor Para que después si quieres condimentar tus cosas Ay, sí, que rico Y ven para que comas hamburguesa Eso sí es tener fuerza y voluntad ahora Que tú me dejes de si yo exista No, ya no quiero eso, Titi Pero yo, para serte sincera Me voy a disfrutar mi Burger King ¿Está rico? Claro, Titi Lo vi una sola vez Disfruta ¿No te gusta? Ah, bueno No, porque ya soy monería Toma, pollito, Titi Entonces, ven Come el pollo, ¿eh? Toma Ahora sí te digo Una chaberma O un tariel que de eso Un plato de eso No, es mejor que esto Es mejor que esto Y posiblemente sea hasta más barato Yo no sé con todo el Toma, Tito No lo cambiaría ¿No quieres pollo, Pollo? ¿Quieres pollito? Me lo he visto ¿No te estaban picando ahora mismo Las papas en la boca? Me voy a dejar el video por aquí Porque estoy haciendo un vestido Y necesita espacio en el teléfono Si me ven así es porque me acabé de despertar Casi Estoy tomando un café Y lo que hice fue que me lavé la cara Y me pinté un poquito los labios Porque tenía ese Entonces, bueno Nos vemos en un próximo video Este videito se lo voy a publicar Pues sí, aquí en tres semanas también Y así Para ver cuántos videos Puedo publicar así Y compartir con ustedes Un poquito más Nos vemos en un próximo video Recuerden En el primer comentario Voy a dejar mi correo electrónico Y mi cuenta Y mi cuenta Y de ¿Cómo se llama eso? De Telegram Eso mismo De Telegram Y entonces ahí Si me quieren escribir Me pueden escribir Me han escrito ya Me escribió una Suscriptora Un integrante De esta familia Y pues nada Enviándome cosas De lo más bonitas Y yo contenta Por todas las personas Que me escriban Que me deseen Tantas cosas lindas Que me compartan Su experiencia Que me escriban Cosas bonitas Entonces los voy a dejar Por ahí Un saludo Para Para todos ustedes Bendiciones Nos vemos en un próximo video